Oh, 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 yeah Me está en el lado, hey, hey Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía y aquella vez Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté, de mi vida te boté Y todo sé que entré una vez más yo confié Voy a hablar porque a mis veces te harass Baby, mejor que todo, ahora tengo como, yeah Baby, mejor que todo, ahora tengo como, yeah Baby, la vida es un ciclo Por lo que no sirve, yo no lo reciclo Así que de mi vida me vestí Que si te lo mientes pa' recordar un TVT Que yo me cansé de sus mentiras Ahora hay una madura que me tira Todo tiene su fin acto, respira Pero el pasado y el pasado nunca...